Y bueno preciosas, esta es la segunda parte de compras o más que nada regalos que recibió Seily, ya que como algunas sabrán o vieron por Instagram y Facebook, mi muñeca fue bautizada, sí, por fin ya está bautizada y pues recibió unos cuantos regalitos que los quiero compartir con ustedes y bueno pues comenzamos. Una de las cosas que se me olvidó mostrarles en la primera parte son estos zapatos que también compré en Guadalajara que ya los tengo yo en negro, pero ahí ya los encontré en morado, vean son preciosos, el tacón es bien pequeñito, me gustan muchísimo, se me hacen como los de Betty Bob, no sé, se me hacen bien bien lindos, o sea las bien tiernas y bueno pues estos los encontré ahí mismo en Zapotlanejo por 100 pesos, yo me dije wow no los debes de dejar, 100 pesos son súper económicos y bueno pues comenzamos con lo de Seily, uno de los zapatos que le compré a Seily fueron estos que fue en la tienda Plaza Zapatos o Plaza, no recuerdo el nombre pero se los dejaré, los buscaré y se los dejaré en la parte de abajo, son estos tenis en tono fuchsia con estos detalles en dorado que me pareció súper súper preciosos, son súper bellos y estos me costaron a 360, son bien bien lindos y bueno también se los compré en, disculpen si la escuchan, mandenme una, oh si mi muñeca, también le compré estos en tono cafecito como dorado que también me parecieron bellísimos, también traen los detalles en dorado, son como beige café, lo único que no me gustó fue la cinta, la verdad que esa sí no me gustó pero le voy a buscar una dorada, siento que se va a ver más padre y también el mismo precio y bueno pues ya de ropita que le regalaron, le regalaron esta blusita que me pareció preciosa que es de C&A, es bellísima, la otra cosa que me regalaron fue este que es de Liverpool, todo esto es mi familia lo que, lo que le regaló a ella, es de Mimi Mouse y de Daisy y venía con estas mallitas que andan por aquí, que siento que se va a ver súper padre, vean aquí también trae el de Mimi Mouse o Minnie Mouse, si mi amor, también otra de mis primas le regaló esta, que me pareció súper tierna y aquí a veces no, no, no encuentro esa ropa para ella mi amor, bájate porque te vas a caer, bájate, esta niña, a veces no encontramos este tipo de ropa que es así como que media coqueta pero a la vez aniñada, no sé, me gustó bastante, es en tono azul y con esta muñequita que se ve súper linda, Celi te vas a caer mamá y venía con estas mallitas, vean que alegres las mallitas, no sé, me parecieron súper súper preciosas estos leggings, mallitas con un montón de florecitas en muchos colores, ahora para la primavera siento que le va a ir súper bien y bueno pues su mamá de mi prima, o sea mi tía, le regaló uno muy parecido pero además me encantó, es en este, esta sudadera azul también con una muñequita, trae este detalle este gorrito o este hoodie que me parece súper súper linda y luego las mallitas así como que subiditas y venía con estas mallitas que están bien 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 padres, me encantan los colores que las hacen y bueno pues también otra de mis tías, ay este me encantó, este vestidito en rayas azul marino con ese detalle de ese moñito rosa más la faldita rosa, ay está precioso y ya para finalizar le regalaron este otro que trae a Elsa y Ana que ella le encantó, es en tono azul, también es como un vestidito y con su faldita aquí, ay no sé me encanta, me encanta de verdad que me encanta la ropa de Guadalajara para niñas porque tienen colores bien padres que la verdad, la verdad aquí a veces es difícil conseguir porque aquí casi siempre van con las gamas de los rosas pero no encuentras colores así de divertidos y me encantó y bueno pues ya para finalizar sus padrinos le dieron a ella un suéter que ahorita yo creo que sigue en la maleta y luego le regalaron su cadenita, ay no estuvo bien lindo su bautizo de verdad que sí y también ellos le regalaron este vestidito de H&M que tiene un montón de maripositas que me encantó ahora para la primavera, se ve súper fresco y súper lindo, es larguito y ay se va a ver preciosa y bueno pues eso ha sido todas las compras, más que nada los regalos que recibió Sadie en Guadalajara y bueno pues espero que te hayan gustado, cualquier duda que tengas no lo dudes, me la puedes hacer y bueno pues nos vemos en el siguiente video, cuídense, espero que se encuentren muy muy bien, hasta pronto, bye!